¡Azina dice que has hablado con Sarif! ¿Ha mencionado por qué nos ha hecho quedar como imbéciles? Estoy en ello. Pues no te imaginas lo tranquilo que me dejas. Hagamos una cosa. Tú investiga las pistas que te ponga Sarif en bandeja, que yo haré lo que debería haber hecho desde el principio y rastrearé la señal. Es tu orgullo el que habla. Aún así, avísame si descubres algo nuevo. Dirás, ¿cuándo? No, no, he dicho sí. No, no, no. No, 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 no. ¡No, no! Gracias por ver el video 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 Bueno, vende armas ¿Cómo conoce a alguien como usted a un tipo así? En el barrio en que me crié aprendes muy rápido a cultivar cierto tipo de relaciones Gracias por ver el video Hoy has estado muy bien, Jensen Los buenos polis nunca se oxidan, ¿eh? Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh sí! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué quieres? Soy un amigo de Greggzor. ¿De verdad? Te haré el descuento para cerebritos. Sí, eso es. 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 Sí. 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 Dices que os están obligando. ¿Quién es? El Hotel Hongwa solía ser independiente. Antes teníamos un acuerdo con la policía para que nos protegiera. Como nuestro negocio es limpio y seguro, ellos hacían la vista gorda. Pero luego, todo cambió. ¿Qué pasó? Ahora Bell Tower patrulla a la Hensha Inferior. Y no tienen intención de ayudarnos. Un traficante envió a sus hombres para apoderarse del hotel. Desde entonces todo ha cambiado. Y no podemos hacer nada al respecto. ¿Por qué crees que Ning ha sido secuestrada? Antes siempre podíamos negarnos a aumentarnos. Pero cada vez lo hacen más chicas. Y se gana más dinero con ellas. Ahora nos obligan a hacerlo. Ni siquiera contratan a purasangres como yo porque ya no somos populares. ¿Es Ning una de esas purasangres? Sí. Bueno, espero que lo siga siendo. La presionaron mucho para que se aumentara. Se negó incluso cuando la amenazaron. Temo que hayan perdido la paciencia y la obliguen a operarse. Ning no ha sido la primera y no será la última. ¿Esto no es trabajo de la policía? Dejan a la Hensha Inferior para Bell Tower. Y a ellos les da igual lo que pase mientras los criminales les paguen. No les importa, mi amiga, ni cualquier otra chica obligada a prostituirse. ¿Qué necesitas que haga? Dicen que drogan a las chicas y se las llevan a algún lugar del distrito de Daikong. Las retienen allí hasta que llega el doctor. Quiero que encuentre ese sitio. Averigüe dónde tienen encerrada a Ning. Ojalá aún estemos a tiempo. Dices que me pagarás. ¿De cuánto estamos hablando? Si libera a Ning, le pagaré bien. Mil créditos. Y más si luego quiere seguir ayudándome. Vale, voy a ayudar a tu amiga. Gracias. Sabía que no me defraudaría, señor... Jensen. Señor Jensen. Temo que quede poco tiempo. Debe encontrar a Ning antes de que la encadenen con aumentos. ¿Encadenarla? Sí. Así lo llaman ellos. Encadenan a las chicas con aumentos para controlarlas mediante la adicción a la neuropocina. No sé dónde tienen encerrada a Ning. Solo sé que es algún lugar del distrito de Daikong. Me ayudaría a saber el lugar exacto. La verdad es que no lo sé. Pero aquí hay un portero, Chuan Li. Trabaja con esa gente. Suele subir al tejado para fumar. Búsquelo allí. Que Da pueda convencerlo para que le diga dónde están exactamente. ¿Hay algo más que puedas decirme? Sí. Es muy posible que los captores de Ning colaboren con la triada local. Los chatarreros. Si busca por aquí a alguno de ellos, tal vez pueda encontrar a Ning. Entendido. Trabaja con la triada local. Apártate o te aparto yo. Quiero hablar contigo. Ajá. ¿Hablar de qué? De Ning. Busca en la guía. Igual la encuentras ahí. Tus amigos la tienen retenida. Puedo compensarte por tu ayuda si me dices dónde. ¿Compensarme? Sí, tal vez. Enséñame los créditos primero, tío duro. Y luego a lo mejor te digo dónde encontrarla. No pienso pagarte. Tú mismo. Y no te molestes en dejarme seco de un golpe para registrarme. No llevo encima esa clase de información para el primero que venga a buscarla. Ahora largo. ¿La ha encontrado? ¿La ha encontrado? ¿La ha encontrado con Chuan Li? Él sabrá dónde la retienen. Ya habló. Hola, señor. Estamos de descanso. Pero si desea hablar con... ¿Dispuesto a apagar? Hazlo si quieres encontrar a Ning. Antes quiero comprobar si está bien. Será mucho más valiosa para mí y para ti si continúa viva y de una pieza. No sé si me entiendes. Lo entiendo. Tú sí que sabes negociar. Vale, vale. Te lo contaré. La tienen encerrada en un callejón que hay frente a la entrada de las cloacas del distrito de Daigong. Pero escucha. Yo no te he dicho nada, ¿vale? No te he dicho nada. No te he dicho nada. No estás en la parte buena de la planta, vete. No estás en la parte buena de la planta, vete. No estás en la parte buena de la planta, vete. No estás en la parte buena de la planta, vete. ¡Déjeme!